Por segundo año consecutivo, la veneración para el Cristo de Esquipulas en su día tendrá algunas variantes. Omar Vázquez nos informa. Desde que se construyó la basílica en el municipio de Esquipulas, Chiquimula, en el año de 1759, las actividades religiosas se han celebrado año con año. Sin embargo, debido a la pandemia del COVID-19, las autoridades eclesiásticas y gubernamentales han tomado medidas en estos dos últimos años. En enero del año 2021, la iglesia permaneció completamente cerrada y las actividades fueron canceladas. Sin embargo, para este año 2022, tras la llegada de la variante Ómicron, las autoridades de la basílica dieron a conocer que la programación se llevará a cabo como en los años anteriores, con la diferencia que los servicios serán combinados. Algunos de forma presencial y otros de forma virtual, a la vez que el aforo será reducido. Esto, atendiendo a las recomendaciones de la Coordinadora de Gestión de Riesgo del Ministerio de Salud Pública. Asimismo, dieron a conocer que los peregrinos que asistan a las actividades programadas tendrán que someterse a un protocolo de bioseguridad, que consiste principalmente en mantener el distanciamiento social, la aplicación de alcohol en gel y el uso obligatorio y correcto de la mascarilla. Con imágenes de Denis Loyo desde el municipio de Esquipulas, en el departamento de Chiquimula, Omar Vásquez.